Vienen formas naturales Yo abro cortina de este parque cultural Metí claveles en mi mochila y salté Y caminé toda la noche hasta encontrarte Soy del escuadro muerte a mente sucia Tengo un truco que quema, en mi vida no hay dolor Combinando fuerzas con la mecha de un arma letal Que me hace sentir vivo La profunda docencia de mi lindo corazón Vuela a cometa y una estrella que reza por ti Y esta noche que marea Música Que valiente caballero Cierra en manga sin prisa, canta su canción Caminito simpleza, magia toca cabeza Vida divina, fundación de la ruta aventurera La, 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 la Y vos quedás a ti llorás Soy partero del presente, la memoria no besa Vengan ya, fuerzas vigentes, que la lluvia moje a la gente Simplemente no tenemos fin Y vos quedas a fin lloras Y vos quedas a fin lloras Y vos quedas a fin lloras Y vos quedas a fin lloras